Ya estamos, vamos conversando aquí de nuestras vidas, pero ahora es momento de conversar de comida. Tenemos al chef aquí, buenos días. Con esta rica cocina. Vamos a hacer una receta muy, muy rica hoy, como todas las recetas que hacemos y muy, muy fácil. Les vamos a hacer unas piernitas de pollo en salsa de crema y limón. Fácil, fácil, fácil. Y yo sé que les van a estar muy, muy sencillas de hacer y muy, muy curiosas. ¿Qué se va a necesitar? Para las piernitas lo primero que vamos a hacer es ponerlas a la plancha con mantequilla, con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. ¡Mmm! ¡La doramos! Y en esta misma cazuela, donde estén esos jugos que haya soltado el pollito, vamos a hacer un de clase con vino blanco. Vamos a agregar caldo de pollo, crema, un poquito más de mantequilla, otros condimentos, limón. Vamos a esperar que no se espese delicioso. Pasamos las piernitas a una fuente, las rociamos con esta salsa y las metemos al gordo. ¡Y listo! ¡Esppectacular! Así de sencillo. ¡Facilito, facilito! ¿Con qué la vamos a acompañar? Con un puré de papa sencillo, sencillo. ¡Ay, qué rico! ¡De verdad! ¿De verdad es puré de papa? Vamos a hacer un puré de papa con un toque de picante. ¿Será que le queda bien? Oye, pero ya le dice, con un toque de picante espectacular. O sea, que te le va a poner picante. No importa, no importa, me lo como así, me lo como así. Está haciendo la misma filosofía que... Rico, rico el picante, rico el picante. ¿Viste que funciona, funciona? Está funcionando, está funcionando. Chef, ¿cómo celebraban el 12 de octubre ahí en Buaco? ¿Qué hacían? ¿Fuiste rey alguna vez? Siempre. O sea, sigo siendo rey. ¡Ah! ¡Por favor, sí! 12 de octubre. Yo recuerdo que estando pequeños lo que hacíamos era en el colegio que quedaba a una cuadra de mi casa, el colegio de Julia García. Siempre llevábamos, hacíamos actividades, nos disfrazábamos de invitos, hacíamos unas sociodramas de lo que había sido el encuentro de los mundos. Era bien bonito, bien divertido. Allá por los mil años antes de Cristo. Casi acercándose a los 525 años que tenemos del descubrimiento de América. Exactamente, exactamente. Me acuerdo que era una temporada como de fiestas porque caíamos conmemorando el descubrimiento y ahí nomasito caíamos con el Día de la Alimentación, entonces uníamos las dos festividades. Yo recuerdo que pasábamos de un tipo de fiesta donde hacíamos teatro y todo a otro tipo de fiesta donde hacíamos comilonas. Y vos, feliz con la comilona. Divertidísimo, divertido. Mira, ¿y qué llevabas de comida? A ver, ¿qué...? Recuerdo una vez que llevé Maduro en Gloria, que me lo hizo mi mamá. ¿Y ese entonces? Obviamente tu mamá sí a la comida. ¿Vos todavía no? Correcto, correcto. En otra ocasión hicimos nacatamales, unos nacatamales que los hicimos nosotros, por cierto. O sea, son picados y orosos. Muy, muy feos. Unos nacatamales que los hicimos con congos, con cuajas, una serie de cosas que no van en la catamal, pero nos sentíamos bien fancy nosotros, ¿verdad? Igual nos sacamos cero para que sepan, ¿verdad? O sea, hay que pegarse las tradiciones. Exacto. Puedes cambiar todo menos las tradiciones, porque ya vos sabés que uno tiene ese sabor tradicional y si ya lo cambias, ya no nos gusta. Oye, a la profesora les dejo el año. Cambiar una catamal es un pecado mortal. Un pecado total. Completamente, completamente. Y sobre todo, cuando hablamos de comida nicaragüense, ya saben de que ya llevan el tercer lugar de entrada. El primero es el de la abuelita, el segundo es el de la mamá y el tercero te toca pelearte contra la señora de la venta que lo has hecho toda tu vida, ¿verdad? Ya ves, imagínate, es una tradición. Comida nicaragüense, uno lleva la de perder siempre. Es cierto. Nunca va a ganar. Es una intención poder venir e igualar esa cuchara. Cada quien tiene su toque especial, che. Cada quien tiene su cuchara, su punto de condimentar. Su toque a la hora de la cocinar y el paladar con el que nos vamos a cocinar. A mí me gusta el nacatamal con bastante grasa. Kenneth nos contaba casualmente, dice, nosotros no probamos ni una sola comida que no sea de mi mamá. Totalmente. Así que saludó a tu mami, por supuesto. Es esa de que un almuerzo si no es comida de ella. Sí, son súper fieles, así nos estaba contando. Dice, ustedes están mal acostumbrados. Mañosos, es que son fieles, no, mañosos. Así me dice, ustedes están mal acostumbrados. Así es. No, pues sí. Pero, oigan, aquí comen. Tampoco es como que crea mucho que comemos, ¿no? Pero sí probamos, ¿verdad? Para que te sientas mejor, para motivarte, para que tu autoestima suba y todo eso. Sí, así es. Para que vea que es convertible, es mentira. Ustedes en sus casas vayan buscando ya los ingredientes que el chef dijo, están súper sencillos, muy accesibles, económicas esta receta y ya estoy viendo los ingredientes, ustedes las pueden hacer desde sus casas. Listo, pues, chef. Muy, muy, muy fácil. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Mucho reniega. Me hace bullying, pero le encanta estar aquí cocinando. Mira, ayer yo tengo una queja pública. Bueno, pública, sí, pública. Ayer el chef hizo, ¿qué fue lo que hiciste? Hice un taco salad. Un taco salad. Que la doctora la había probado de muy temprano, se miraba muy bien. Y cuando, porque yo me tuve que mover aquí dentro del canal, hacer una gestión y me perdí como unos 20 minutos por ahí. Cuando regresé, bueno, no cuando regresé, el chef me encontró y me dijo, ¿dónde estabas? Te dejé un taco salad y lo tuve que regalar a los cámaras porque yo pregunté, ¿dónde está la frida? Y nadie me dijo nada. Y como a tres personas le dejé dicho dónde estaba. Pero nadie te quiso decir. Esto fue estratégico. ¿No fue los tres cámaras? No, no, no. Ayer no le dije, ayer no le dije. Pero qué barbaridad. Mira, la receta es sencilla. Nosotros estamos avanzando al ser pierna de pollo. Recuerden que la pierna tiene más volumen de carne, hueso. No se cocina tan bien al centro si la sacamos muy rápido. Por eso yo ya avancé cocinando la pierna de pollo. ¿Qué le hice? Le puse romero, que ese me lo encontré por aquí. Le puse romero en trocitos, picadito. Le agregué sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Y la pusimos a temperatura muy alta. A cocinar. Ok. El objetivo de esto es que se selle. Por dentro aún no está cocinado. Claro, ahí nada más estamos en la parte de afuerita. Es correcto. Por dentro no está cocinado aún. No se preocupen porque recuerden que después esto va para el horno. Va para el horno. Va para el horno. Huele bien rico, la verdad. Rico. El aroma es delicioso y va a complementar muy bien con la salsita. Ahora, vamos a engrasar el molde. ¿Dónde vamos a poner el pollito, verdad? También le vamos a poner el pollito, ¿sí? Un poquito de aceite. Ok. Delicioso el aceite. ¿Eso es para que no se pegue nuestro pollo? Exactamente. Eso es solamente para que no se pegue. Ok. Ahora, el pollito ya lo vamos a sacar. Recuerden que no está cocinado. Así es. Nosotros ya tenemos precalentado el horno. Siempre precalentan el horno. Siempre. ¿A cuánta temperatura eches? A temperatura alta. Alta. Yo lo tengo, alta es 200 grados Celsius. Dice que ahí me da miedo usar el horno. ¿Por qué? A mí, pues, solo en la casa me da miedo. No sé por qué. Presiento, presiento una desgracia de pronto. Ok. Entonces, eso nos tranquiliza mucho de acuerdo a tus capacidades culinarias. No, en serio, en serio. Varias veces he estado solo y como que, ay, voy a cocinar otra cosa. Ay, pero necesito el horno. Entonces, aquí tenemos. Así que no. A pedicito de oliva, vamos a agregar vino blanco, un poquito para atrás porque va a salpicar. Levantamos la temperatura. Esto lo hicimos, no recuerdo qué día fue que lo hicimos, ayer o antier. Ah, que limpió el sartén. Limpió la sartén con vino blanco. Temperatura bien alta. Y esto se llama desglase. Sí. Estamos haciendo, quitándole todo lo pegadito. Rico, 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 eso que tiene muchísimo sabor. Y aquí el olor es espectacular. Así que cuando ustedes vean las paillitas, que está quemadita, que se le pegó la carne, aprovechen lo que eso son jugos deliciosos con un poquito de vino blanco. Empezamos a quitar toda esa costra que está cargada de sabor. Ya hicimos el puré de papa, chef. Ya hicimos el puré de papa. Un puré de papa sencillo. Ustedes lo van a hacer como mejor, como les enseñaron en su casa, a su mamá, como les guste más. Yo decidí no ponerle crema porque la salsa lleva crema, vamos a tener crema en la salsa, crema en el puré. Pero está a base de mantequilla. Mantequilla, romero, ajo. El ajo se le siente, bueno, ya lo probé. El ajo se le siente bastante, está divino. ¿A qué hora? Le metiste el dedo. No te vi, no te vi. Nico, ya lo probé, ya pasó por mí. Ok, entonces lo siguiente para la salsita es, tenemos aquí el vino blanco, vamos a agregar la cremita. Adivino. Ay, me encanta la crema, qué rico. Estamos muy bien. Es una salsa de crema y limón muy, muy, muy sencilla. Y todo eso, chef, lo vamos a bañar nuestras piernitas. Todas las piernitas las vamos a bañar. Ok. La salsa deliciosa, tenemos por acá. El limoncito. Y esto que tenemos aquí, chef, ¿qué es? Eso es caldo de pollo que también se lo vamos a agregar. Ah, perfecto, perfecto. Ok. Un poquito de limón. Qué jugoso es el limón, chef. Riquísimo, son de un palito de gas. De verdad, es que bueno. Limón y el caldito de pollo. ¿Cómo tiene que quedar la salsa? ¿Bastante espesita o...? Va a quedar espesita. Y para eso vamos a agregar harina femenina por acá. Tenemos... Entonces, aquí es donde vos me vas a ayudar. Dos cucharadas de harina me vas a echar... ¿Dos cucharadas de harina? Dos cucharadas de harina acá en la salsa. A ver, a ver... De golpe. Ahí. Uno. De golpe. Dos. Se me cayó, no importa. A ver. Listo. Entonces, el secreto de esto es mover constantemente para que no queden grumos. Ah, ok, perfecto. Ahí está. Movemos, movemos, eliminamos los grumos. Entonces, ¿qué tiene esta salsita? Imagínate, todo el sabor del condimiento que le pusimos al pollo, deliciosísimo. Sí, riquísimo. Deliciosísimo. Tiene además el vino blanco con el que hicimos el de glase. Tiene la cremita. Tiene la crema. El jugo de limón. Delicioso el jugo de limón. Si ustedes se fijan, una salsa de crema y limón, pero no le puse tanto, pues hay que irla probando. Exacto. Eso vi que nada más le puso una... ¿Cómo se llama? A ver, una... Poco menos de media tapita. Poco menos de media tapita. Entonces, aquí ya tenemos la salsa. Deliciosa. Aquí. Siempre que se acerca el cámara, yo le muevo los sartenes, le muevo todo. Entonces, ahorita nos movemos al pollito para acá. Venga, para acá. Eso. Ok. Buenos días. Buenos días. Cuénteme, ¿cómo va la receta? Vino en el mejor momento, Laida. Delicioso. ¡Qué espectacular! ¿Qué me parece esta receta que nos está haciendo el chef? Mira, ya el chef ya me compró solo con esto. Solo con esto. Solo con esto. Yo estoy bastante contenta. Ahora. Y ahora el poeta es espectacular. Va para el horno y recuerden que ahí se termina de cocinar. ¿Cuánto tiempo, chef? Veinte minutos. Veinte minutos, ok. Va para el horno, cuidado ahí que el horno... ¿Cómo se llama esta salsa? Salsa de crema y limón. Para acá. Salsa de crema y limón. Perfecto. Me perdí la elaboración, pero fue de lo más sencilla porque es rapidísimo. Riquísima y fácil. Entonces, mira, te vamos a recapitular los ingredientes. Las piernitas de pollo, sal, pimienta, ajo en polvo, paprika y le puse un poquito de romero. Las pusimos en la plancha con aceite de oliva y mantequilla. Cuando empezó a dorar, a sellar, retiramos las piernitas, las colocamos en la fuente para el horno y agregamos vino blanco para hacer un desglase, la crema, el limón, un poquito de harina para espesar y caldo de pollo. ¿Solamente? Sencillísimo. Solamente. Todo eso va todo junto al horno y cuando salga va a ser una bomba de sabores espectaculares que va a fascinar. Yo quiero una piernita, chef. ¿Y otra piernita? Ya van dos, son cinco, yo me como las otras tres. Vale, qué barbaridad. Papá. Yo hago un pollito con papá, correcto. Muy fácil, importante, esta y todas las recetas la encuentran en mi Facebook como El Comensal Urbano y la encuentran en la página de VozTV.com.nl Ahí están todos los videos divertidos de cómo nos viene el momento por acá. Bueno, cuando le falta, cuando le toque sacar las piernitas. ¿Cómo es la cosa? Cuando le toque sacar las piernitas, él va a bailar, chef. Ah, bárbaro, ¿nosotras te vamos? Claro, claro, yo bailo cuando toque la perecha.